Cambiamos de tema del reciclaje a Camila y de Camila a las papas fritas, porque ¿Quién no me va a decir que una de las cosas favoritas del acompañamiento para poder disfrutar de algo rico el fin de semana, etcétera? Es por eso que hoy está con nosotros Rock and Papas, Angélica María Zulbarán, quien nos va a contar detalles de este innovador local que tiene como protagonistas las papas fritas. ¿Cómo estás Angélica? Un gusto que nos acompañes hoy día finalizando el matinal para que nos cuentes detalles de cómo se te ocurre este proyecto gastronómico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya Rock and Papas tienes casi un año. Bueno, nació por las papas fritas. Comenzamos en la playa específicamente con un pequeño negocio de... un negocio playero normal y nos dimos cuenta que lo que más vendimos en esa temporada fueron papas fritas. Entonces, bueno, no inventamos la rueda tampoco, pero sí fuimos buscando como algunos... inspiración en otros negocios que hacen lo mismo o casi lo mismo, pero en otros lugares del mundo. Y nos inspiramos en el rock. Mi esposo le encanta el rock, es fanático del rock. Y bueno, que más que estamos en Concepción, que es la cuna del rock también. Entonces, bueno, decidimos colocar Rock and Papas, un local de papas fritas naturales y con diferentes toppings. Tenemos más de 15 toppings que la gente puede colocarle a las papitas, puede combinarlos como quiera. Vamos viendo lo que nos registro hoy día, por ejemplo. Acá tenemos... es como un cucurucho, como le decimos aquí en Chile. Este es un conito pequeño con papas y viene con cheddar y tiene pollo crispy, que es uno de los favoritos en... Los favoritos de la gente, ¿no? El pollo en conjunto con las papitas quedan muy bien, ¿no? El pollito crispy, sí, es uno de los favoritos actualmente. Bueno, y también el cheddar con tocino, obviamente es uno de los más pedidos también. La mezcla entre el pollito y la papa, yo encuentro que es espectacular. Excelente. Aquí tenemos lo mismo, ¿cierto?, que es el pollo crispy. ¿Cómo lo preparan? ¿Qué es lo que lleva, por ejemplo? Bueno, el pollito crispy es como un tipo... nugget. Ya, es como un estilo nugget. Sí, lo que es probar. ¿Lo probamos? Ya, a ver, probemos uno. Te iba a preguntar también, ¿la hamburguesa forma parte igual de lo que la gente te va pidiendo? Claro, sí, sí. ¿O es más papas fritas, por ejemplo? Bueno, las papas fritas son las protagonistas en nuestro local. En ambos locales, porque actualmente tenemos dos locales. Uno está ubicado en Prat 430 y el otro en Manuel Bulnes 1476. Y las papas son el producto principal. Sin embargo, para tener variedad, obviamente, incluimos las hamburguesas que hoy te voy a... ¿Vamos a preparar una? Sí, a preparar. ¿En qué consiste nuestra hamburguesa 2.0 de viernes? Esta va a ser una crispy burger y, bueno, por razones de tiempo ya la tenía casi armada. Excelente. Bueno, pancito brioche con mayonesa y tiene su hamburguesa que es de 185 gramos, que es una de las más grandes, con queso cheddar. Perfecto. Y a esto le vamos a colocar lechuguita. La favorita es la hamburguesa con lechuguita y tomate, ¿o no? Lechuga a tomate. ¿Cuál es la favorita? Esta es lechuga a tomate y es una crispy burger, que ya te voy a decir cuál es el secreto de la crispy burger. Ya, esto lo tapamos. Queda como una hamburguesa sencilla, normal. Pero el tema de esta hamburguesa... Me encanta la presentación con esos fabelitos. ¿Sí o no? El tema de esta hamburguesa es que después... No te puedo creer. Tiene... Pero sí que es regalo, ¿no? Un regaloneo. Una... Angélica. Una brocheta de pollo crispy. Para cerrarla, ¿viste? Exacto. Ahí nos vamos, pero perfectamente bien para disfrutar de esta tarde de día viernes, donde hemos ido vinculándonos con la cultura, con las artes, pero también con la gastronomía, el reciclaje, etcétera. Yo te iba a preguntar, ¿cuáles son los horarios peak, donde ven más cantidad de gente disfrutando de las papasitas y las hamburguesas? Las hamburguesas... Mira, nuestro horario es durante el almuerzo, entre la una de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Es una locura. Un peak. Una a cuatro. ¿De qué hora tienen abierto para la gente que de repente le gusta tomar desayuno directamente y una hamburguesita, unos pollitos? Tienen abierto desde las doce de la tarde hasta las ocho y media de la noche en ambos locales. ¿De las doce del día entonces? Sí, de lunes a viernes de doce del día hasta las ocho y media de la noche y los sábados de dos a ocho y media de la noche. Súper. Oye, ¿y las redes sociales cómo ha sido también el desafío de estar en lo virtual? Mira, ha sido súper divertido estar en redes sociales porque ahora todo es muy movido. Últimamente hemos hecho muchas cosas en la calle que ahora las protagonistas son las papitas... Las papitas. Las papitas, las más rebeldes. Entonces ellas como que están viajando por todo Concepción y van hablando con gente y van regalando cosas y vamos haciendo algunos... Ha sido bastante divertido estar en redes sociales. Un poco desafiante igual porque como todo es tan rápido... Tan rápido y acelerado, ¿verdad? Tan rápido y acelerado, entonces sí, ha sido bastante... Oye, y siempre hablamos también de la importancia del trabajo en equipo. Porque muchas veces los emprendimientos no resultan si es que no hay una conexión real y hay un entendimiento también con los compañeros, compañeras. Querer comunicarse, querer obviamente respetarse y darse el tiempo también de trabajar en conjunto porque así debe ser, ¿no? Sí, actualmente mi equipo es mi esposo y mi mamá que son parte de nuestro equipo y tenemos un equipo maravilloso que trabaja actualmente en el local de Prat. Actualmente somos 7 personas en total, 8 conmigo, 8 personas en total que trabajamos en conjunto en Rock and Papas. Y aparte otra gente que está en las cámaras que también trabajan con nosotros, no sé, la parte de marketing, la parte de contabilidad, toda esa gente que trabaja con nosotros, la verdad que es un desafío. Es un desafío ser emprendedor porque igual te tienes que enfocar en eso, en compartir tu idea, compartir tu emprendimiento y dárselo en las manos a otra gente. Entonces igual es complejo para uno como confiar todo eso a otra persona. Entonces ha sido maravilloso con las personas que nos ha tocado trabajar y ha sido muy gratificante también aprender de las otras personas porque nosotros no lo sabemos todos. O sea, uno tiene que aprender de marketing, tiene que aprender de redes sociales, de fotos, de contabilidad. Aprovechemos de repasar las redes sociales que tenga para que la gente desde ya pueda seguirlos, seguirlas en todo este equipo familiar, ¿verdad? Con rockandpapas.cl donde ahí tenemos, ¿verdad? Todo lo que quieres este fin de semana con papitas fritas, con estos mini nuggets, con hamburguesas para que puedan deleitarse en familia. Desde las 12 del día hasta las 20, 30 horas en Arturo Prat y Manuel Bulnes. ¿Y en la playa de Dichato también? Sí, en la playa de Dichato durante la vacación de verano. Bueno, claro, de todas maneras. Así que ahí tenemos las redes sociales, papas fritas y todo lo que andas buscando para un fin de semana con cosas ricas, ¿cierto? En familia y con amigos. Te agradecemos la oportunidad de habernos acompañado. Muchas gracias por estar en este fin de matinal. Así que mucha suerte para todo el año que se viene a toda la familia.